En el año 2006, que va a enfrentar al Rayo Ciudad de Alcoventas y al Real Madrid Juvenil C. El equipo dirigido por Álvaro Gómez Rey, que llega a los 11 de los dos conjuntos. Ahí vamos a ver con qué sale el equipo de Álvaro Gómez Rey, con Jorge en portería, rollo y lateral derecho, lateral izquierdo para Mesa, centrales Borja y Oreiro, por delante dos hombres, Izan y Cestero, banda derecha para Sánchez, banda izquierda para Imar, de enganche a Actuarayago y en punta Hugo Humanes. Esos son los 11 elegidos para disputar este partido frente a un Rayo Alcoventas, que sale con Merle en portería, Villalba lateral derecho, lateral izquierdo para Zamo, Martín y Pablo Pan como centrales, Ortega de enganche, Remy y Cachorro, banda derecha para Isma, banda izquierda para Mizuno y en punta estará Jaime. Esos son los 22 jugadores que van a disputar. Un brazo de ambos equipos, fue contra las rozas y nuestro equipo hizo un partido que está filtrando buenos pases con esa pierna izquierda. Tiene buena visión, sí. Sobre todo a la banda izquierda entre... No puede pitar cesión por eso. Ha pitado cesión en un balón que no iba dirigido para el portero. El árbitro directamente se ha inventado que eso era un balón intencionado hacia el momento. Vamos a verlo repetido. Ahí está la acción, es un despeje claro de Mesa. No es excepción, es una excepción porque es un despeje erróneo, lo quería despejar para otro lado. Para el disparo... No, hay que salir aquí como Miuras, claro. Vamos a ver porque seguramente lo que va a hacer es... Pues es Cachorro el que toca el disparo de Pablo Pan. Esa pelota que acaba tocando en el travesaño. El Real Madrid impide que esa pelota acabe dentro. Muy bien han defendido esa acción. Un orgullo ahí espectacular. Vamos a verlo repetido. Se va aunque tocó Cachorro el disparo de Pablo Pan. Y cómo es el propio Mesa el que acaba despejando. De la portería prácticamente en Potras no te puedes apartar. Cuidado que sigue atacando la Alcobendas. El disparo al palo, el rechace gol. Ha acabado entrando ese disparo de la Alcobendas. Ha marcado Rami. Se adelanta el conjunto local. Y a ver... Ahí la pega bien, la pega bien. Se va yendo, fíjate. Es bastante lineal. Yo pensaba que iba a golpear al palo. Sinceramente, pues... La dimensión del campo. Hay que jugar en todos los campos, evidente. No es ninguna excusa, ni mucho menos. Pero sí que, bueno... De alguna manera presionando... Muy arriba. Muy arriba, exacto. Y espérate porque intenta el disparo lejano. Estuvo atento ahora Jorge. Y va para adentro, ¿eh? Buena intención, ¿eh? Estuvo rápido ahí Ortega. Ellos lo tienen claro. O sea, ellos lo tienen claro. Presionan arriba, pero presionan con cuatro futbolistas. Ya te digo que al final... Izan consigue a la derecha. Se incorporó a los centrales. Borja, el que mete el centro. La tapa. Aymar... ¡Fuera! ¡Lástima! Consiguió bajar ese balón. Aymar dentro del área. El centro de Borja. La importancia que iban a tener los centrales en el partido de hoy. El capitán que metió el balón. Qué bien la bajó con el pecho. Y ese balón que por muy... Con una intensidad ya progresiva, evidentemente. Todavía no está con esa intensidad al 100%. Pero prácticamente, vamos a ver. Cuidado que se mete. Yago, el balón al segundo palo. Y la pelota. Que se paseó. No consiguió llegar a esa pelota. Alex Sánchez. Vamos a verlo repetido. Ese balón de Izan llegó perfectamente. Yago, como con la izquierda, ha metido ese centro. Chut, que por poco no se envenena. Yago, cuatro hombres por delante. El balón para Aymar. Aymar que se mete en el área. El rechace del guardameta. El balón que estaba activo. Tuvo que meter los puños Merle. Con más eficiencia. Con más argumentos. Además, con más jugadores. Y merecidísimo ese empate ya debería. Vamos a salir de dudas enseguida. El árbitro. Que dice que adelante. Mesa preparada. Buscando el lanzamiento. Y su pelota. Sí que ha tirado. Que parecía que se iba más arriba de lo que sé. Así. El colegiado que indica el final de la primera mitad. Lo estamos viendo repetido por... En este primer minuto acaba llegando el empate del Real Madrid. Brazo derecho arriba. El balón que va hacia el segundo palo. Consigue despejar la defensa. El balón que queda muerto. ¿Quién se acaba haciendo con él? El disparo. Esa pelota. Que se acaba yendo hacia el lateral. Pero impide que salga Mesa. Al centro. Una buena oportunidad. 45 minutos. Menú arranque. Prácticamente llevamos dos minutos y medio. Y acabamos de ver unas cuantas ocasiones. Después de los primeros diez minutos intensos. Donde quizá el Rayo Alcomendas consiguió sorprender algo. El Madrid está siendo dueño del partido. Ya empiezan a llegar ocasiones como esta. Puede ser buena. A ver ese disparo. Y va directamente a las manos del guardameta. Otra llegada a Madrid. Vamos a verlo repetido. Dale, Yago, dale. Consiguió recuperar el recién incorporado Jaime Barroso. Y ese disparo finalmente. Nada más allá. Pues mira. Antes ha tirado. Sí, eso te iba a decir. Antes ha tirado. A ver con qué nos sorprende Mesa. Yo creo que está muy lejos ahora para intentarlo. Yo creo que va... A ver Mesa. Ahora qué determinación. Pona pone el centro templadito al segundo. Para el remate. Para el malo. Para el porter. No sé si ya la quiso poner. Yo creo que sí. Yo creo que es un centro. Porque no remata. Pero fíjate. La pone que la es cienzuno. Que va a llegar el niño a tres cuartos. Se quiere meter en el área. Está rápido para cortar ahí Roy Méndez. Sigue el balón en posesión del conjunto local. Tocándola en cortito el disparo. Y qué manoplacada va a meter. Qué mano, por favor. Jorge Parasparo. Buena llegada ahora del equipo local. Qué mano ha metido abajo. Pues claro. Ellos están muy atrás. Siguen activos. Siguen con buen físico. Y les da... Espera el remate. Esa pelota que se pudo por encima. Yo creo que ha tenido ya... De Barroso. Tenías tu razón antes. El cabezazo de antes fue de Barroso. Y este también ha sido de Barroso. Y este será el que actúe como punta. Como referencia en ataque. Y también. Mostrame izquierdo. Estará Lee. La presión puede ser buena. Se equivoca el guardameta. Puede ser gol. Puede ser gol. Y el balón que se le queda atrás para Barroso. A ver qué acaba haciendo el Real Madrid. Qué pena. Se le fue demasiado larga. Era imposible intentar un remate ahí. Porque no tenía ningún tipo de ángulo. Qué pena. No, no. Ahí presiona Barroso espectacular. Y luego... Fíjate, me sabe lo que acaba de hacer. Se va a ir rápido. El lateral lo ha convertido en extremo. El centro acionario buscando el remate de Barroso. ¡El palo! Esa pelota que golpea en el palo. Barroso. Barroso. Lo repetido. Que ha entrado muy bien. Y Mesa. Creo que es Mesa. Mesa o... Fíjate. Y quiere cuanto más lejos de su área mejor el balón. Porque está viendo que el Real Madrid es el que domine. Puede ser buenas. Jaime Barroso. Se va a quedar con el balón. Jaime. A ver qué hace. Jaime. Esa pelota. Que se acaba marchando por fuego. Recepción de Jaime que estuvo mucho más rápido. Se equivocó el rayo. Ciudad de Alcomendos ahí. Qué rápido estuvo el delantero del Real Madrid. Qué disparo más. Diciendo a sus jugadores que paciencia. Que no tengan ese ansia. Que sigan con esa intensidad que llegará. A ver está Alex Sánchez del disparo. Y tiene que meter la manopla Merle. A su pierna izquierda. Cómo se inventó este disparo que iba centrado. Pero se apoya en Mesa. El balón que le cae a Yago. Qué rápido ha estado Yago. Que ya se va a meter en el área. Yago que levanta la cabeza. A ver qué consigue sacar Yago. Y el balón que sigue muerto es Miguel dentro del área. Esa pelota que no acaba encontrando rematador. Va a intentar la chilena. Quería darse la vuelta. Pero le va a acabar cayendo a Jaime Barroso. Y qué mano acaba de sacar el guardameta. Y qué buenos reflejos del guardameta. Sí, ahora mérito total. Fíjate, primero esta jugada de Miguel. Sensacional. Ahí, bueno, pues la maraña de piernas. Hay un Eiro que quería hacer una chilena. Una chilena, yo creo que intentó un Eiro a la chilena, sí. Y luego, qué golpeo. Buenísimo y luego muy buena. A ver si acaba llegando en esta. El balón para Cesteno. Que la abre a banda izquierda para Mesa. Leito le dobla. Es Leito en el que mete remate. Esa pelota que parecía que había entrado. El remate de la derecha. Defendido por Merle. Qué pena. Otra buena llegada del Real Madrid. Qué buen remate. Directamente se tira al suelo. El árbitro que indica el final del partido. Qué pena. Porque gran trabajo del conjunto de Álvaro Gómez. Buen esfuerzo y la mala suerte. Hoy no ha estado de lado la suerte del Real Madrid. Lástima que no se pudiese meter un gol simplemente para empatar. Muchísimas. Ali.